Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Es un placer tenerles aquí, que nos estén acompañando. En el café virtual de hoy tenemos el agrado de contar con la coordinación de Jennifer para este espacio. Y también vamos a tener el apoyo de doña Eugenia, que va a estar ahí abriendo y cerrando los micrófonos. Vamos a dar las instrucciones para poder tener, digamos, un orden en actividad cada vez que queremos participar y conversar. Entonces, vamos a levantar la mano y yo voy a estar atenta, doña Eugenia también y María también va a estar atenta, de ver si hay alguien levantando la mano. Y si no, también por el chat. Si ustedes se van a la pantalla, van a ver que en la parte de abajo o superior se les va a abrir como un menú y ahí viene como un iconito para poder enviar mensajes. Entonces, también lo podemos manejar de esa forma. Bueno, entonces, dicho esto, voy a presentar primeramente a doña Eugenia. Buenas tardes, doña Eugenia. Hola, para nosotros es un gusto estar compartiendo este espacio. Es un momento de socialización a través de un medio completamente diferente, ¿verdad? Ahora hemos tenido que aprender a socializar de una manera diferente, como antes lo hacíamos. Y vamos a aprovechar este espacio que va a estar muy interesante y en el que vamos a compartir y sobre todo a disfrutar muchísimo, ¿verdad? Queremos agradecer su presencia hoy y esperamos que podamos sacarle el máximo provecho. También quiero agradecerle a las personas facilitadoras y muy particularmente a Jennifer, que hoy va a estar a cargo de este espacio. Muchas gracias, Jennifer, por tu aporte. Y también quisiera presentar a María Dolores. María Dolores, algunas personas, ya ustedes la conocieron la semana pasada, que fue la que coordinó la actividad. Mary, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer que nos acompañen hoy también. Yo creo que doña Teresita estuvo la semana pasada por acá. Ahí me confirma, doña Tere. Y pues un gusto siempre ver caros nuevas y conocer nueva gente. Así que espero que les sea de muchísimo provecho la sesión. Estoy segura que sí, porque Jennifer es súper carga en las cosas que hacen. Así que espero que disfruten mucho. Me llama la atención que hay un grupo de personas que están unidas, ¿verdad? Y que eso me gusta mucho, que en forma conjunta, en el mismo espacio, vayan a compartir este momento. Así es que un gran saludo de parte de la Universidad Castro Carazo y de esta iniciativa que estamos haciendo hoy. Y lindísimo. Hola. Lindísimo que nos estén acompañando. Y ahora quiero darle la palabra a Jennifer. Jennifer es psicóloga y además se ha estado especializando en cosas bien, bien interesantes de las que vamos a disfrutar hoy y entre esas está la arteterapia, ¿verdad? Jennifer, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Qué gusto. Estoy muy contenta de estar aquí, de estar compartiendo con ustedes. Ojalá que las personas que ahorita no están en video puedan luego conectarse para poder por lo menos conocer sus caritas. Y bueno, qué bueno que hay caritas nuevas. También coincido con esa gran alegría. Entonces, bueno, lo primero, lo primero. Vamos a presentarnos para saber cómo nos llamamos, nos presentamos y decimos una cosa que nos gusta hacer. Una cosa que nos gusta hacer y nuestro nombre. Y las personas que están en grupo, pues, empezarán de ahí, la que quiera o el que quiera empezar a presentarse y para que todos puedan participar. Aquí vamos a tener tiempos para escucharlos a todos y listo. Yo voy a presentarme de último. Entonces, no sé quién quiera empezar. Me llamo Felicia Herrera y me gustan actividades, hacer como crochet. Me gusta mucho. Hacer crochet de tejido. Crochet. Ajá. Crochet. Crochet. Muy bien. Muy bien. Crochet de tibas. Ah, muy bien. Y decir de dónde somos está súper bien también para saber dónde nos estamos ubicando. De tibas, qué lindo. Ajá. De esa manera de sugerencia, recuerden que para activar el micrófono, ¿verdad? Lo hacen en la parte inferior de la pantalla, en el iconito donde aparece un micrófono dibujado. Ahí lo activan antes de hablar. Oiga, mami. Yo me presento. Soy Flori. Soy de San Pedro. Yo estuve la semana pasada allá en el grupo. Hay un micrófonito abajo. Ahí tengo algunos que traigo remolcados. Por ahí aparecen ahorita. Ajá. Muy bien, Flori. Bienvenida. Qué dicha que volvió. Por abajo, que hay que activarlo. Ahí está Teresita. Ah, bueno, ya se desconectó. Y contanos, Flori, ¿qué es lo que te gusta hacer? Este, qué difícil. Vieras que yo le compartí a Catarina la semana pasada que yo soy una de las fans de este coronavirus. Yo lo amo. Mi vida cambió a partir de... ¿Y qué has descubierto? Ah, me descubrí que estoy viva, principalmente. ¡Ay, qué maravilla! Quiera, tenía tiempo, pero de nada, de nada. Ni leer, ni hacer nada. O sea, todo el día trabajaba y... Pero este cambio de vida ha sido fantástico. Estoy fascinada. Este, no quisiera que se vaya. Que sí. Pues que he dicho que vas a participar. Que he dicho que vas a participar en esta sesión, porque... Sí, 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 en todo. La actividad de dibujo va a ser algo que vas a poder practicar para después también. Y eso te va a aportar muchas cosas. Son dibujos muy sencillos, pero muy profundos. Es muy curioso, porque vieras que me han regalado a través del tiempo. Ya cuando me vi de edad, me empezaron a regalar libros para terapia, porque me veía muy estresada. Y ahí están. Y la semana pasada que dije, vamos a pintar. Y yo, ¿qué? Y en la semana he ido madurando el asunto y debe ser bonito. Es lo que no he probado, nada. O sea, nunca había estado en la casa 24 horas al día y llevo 60 días aquí metida. Estoy fascinada. ¡Ay, qué lindo! Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Una barbaridad. Estoy viva. Yo digo que volví a vivir. Yo respiraba nada más. Y aquí estoy con mi esposo. Los dos estamos en cuarentena y vivimos solos. Estamos viviendo una etapa preciosa, preciosa. ¡Qué bonito, qué bonito! Flori, qué dicha que estás aquí. Muchas gracias. Doña Teresita tiene el micrófono abierto. Tal vez si aprovechamos para que se presente. Buenas tardes a todas. Para mí es un placer participar esta tarde. con ustedes por este compartir. Pero primero que nada, quiero darle gracias a Dios por el don de la vida. Por un día más de vida que Él nos regala. Porque sin Él no fuera posible esta tarde estar reunidas a través de este aparatito, ¿verdad? De esta nueva tecnología que nos ha ayudado mucho. También quiero comentarles que en estos días de pandemia me ha ayudado mucho a valorar más lo que es la vida, lo que es compartir. En el caso mío con mi hija, como decía la compañera, mi nombre es Teresita y vivo en Lourdes de Agua Caliente de Cartago. Y me gusta pintar, amo pintar, así es que ahí dejo a la otra compañera que sigue. Muy bien, gracias, Teresita. ¿Isabel? El micrófono, hay que activar el micrófono, Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No se oye? Se escucha muy bien. Sí, a ver. Yo me llamo Isabel con ella, vivo en Tres Ríos. Me gusta cocinar. Yo disfruto mucho de mis nietos y de toda mi familia. Eso es. Y estoy muy contenta en este grupo, porque de verdad que me ha hecho falta, porque yo he estado, estoy en varios grupos, y ahora pues estoy aquí en la casa, y entonces este me llegó aquí en la casa, y estoy feliz. Muy bien. ¿Usted estuvo la semana pasada? Sí, sí. Solo que no apareció tanto en la pantalla, ¿verdad? Creo que no. Ah, sí, muy bien. Qué dicha, qué dicha que está por aquí otra vez. Muy bien. Entonces, no sé si el grupito, el grupito que está, este, que están aquí los cuatro. Entonces, si quiere empieza con Estrella. ¿Escucharon? Sí, se escucha. Ok. Que se llama Estrella y le gusta mucho colorear. Es que habla bajito. Ah, ok. Sí, gracias. Buenas tardes, yo soy María Teresa, y me encanta sembrar plantas, florales, y verduras, y todo, y todo, y todo. Esa es mi joven. Es verdad. Muy bonita. ¿Y cómo se llama, perdón? María Teresa Costa. María Teresa Costa, ¿te gusta sembrar, y las plantas, y verlas crecer? Todo, estudiar el fútbol, y toda esa belleza. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Don Pedrito? Don Pedro, me gusta tener camas y hacer, pero, ayudar a... Me gusta tener camas, dice, don Pedro, se llama. Sí. Ah, muy bien, don Pedro. Pero arreglar camas es magnífico. Eso siempre, tener un amigo que le gusta arreglar camas, es una gran ayuda. ¿Verdad? Mi nombre es Gladys. Me gusta pintar. Nada más. Ah, muy bien, doña Gladys, muchísimas gracias. Pues aquí vamos a hacer, este, unas formas, unos dibujos, y unas sorpresas. Van a ver lo que se van a encontrar con lo que ustedes mismos dibujan. Este, bueno, tenemos a una, dos, tres, cuatro, cinco personas más que están sin la pantalla. No sé si quisieran presentarse, así, Ariana, Roxana, Ruby, Raquel, Jacqueline. Yo ya. Doña Roxana, parece que quiere presentarse. Ya. Adelante, Roxana. Roxana Parilla, de Acosta. Este, a mí me gusta hacer de todo. No lo puedo hacer porque el tiempo no, no, me gana. Pero sé, me gusta sembrar, de todo. Recoger la, la cosecha, bordar, tejer de todo, de todo, cuando puedo. Ay, qué bonito, Roxana. ¿Y cuál es, cuál, cuál es la planta que más le gusta cosechar? La rosa, pero, bueno, de las plantas ornamentales me encanta la rosa, pero a veces las hormigas no me las dejan, entonces, tengo que, que sí, aquí, aquí a Acosta, sí, y después hago los frutales, tengo mesino, naranja, de la más rica. Sí. Todo eso, yo lo cosecho, yo lo cosecho. Y la, la doctora me dice que, que eso es bonito, que yo ande recogiendo. Claro, claro, claro que sí. Y, y, y una preguntita, para el grupo que se acaba de presentar, ¿de dónde son ustedes? ¿Dónde están ustedes? Nosotros estamos aquí en Alajuela, en Montesillos, en Montesillos, En Albergue Aitea, de Montesillos de Alajuela. Ah, ok, muy bien, en Alajuela, está bien caliente, me imagino. Están empapados en sudor. Ay, amor, Lesslie, aquí también. Ay, yo estoy igual, yo no sé si me ven que me hago el pelo para todo lado, pero es que estoy sudando como una loca. Yo vivo en Acerril, y esto está aquí terrible. Entonces, ahí en algún momento me voy a desaparecer para irme a amarrar estos pelos, porque ya no aguanto más. ¿Raquel? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Raquel, vivo en San Antonio de Belén. Aquí también está muy, muy caliente. Nunca me había notado ninguna charla de esta, te la hubo. No sabía que me iba a encontrar un grupo tan hermoso. Bienvenida, Raquel. ¿Qué es lo que le gusta hacer a usted? Bueno, me gusta leer. Yo no tengo la habilidad como ellos de plantar, trato de cuidar matitas en mi casa, vivo sola, pero como que no me crece mucho, estoy aprendiendo apenas. Ah, muy bien. Estoy muy metida en la universidad, para ver si termino eso, y trabajo también. ¿Qué estudias? Administración y Banca de Finanzas. Lo que me gusta hacer mucho es ese ejercicio. Es como mi hobby. Súper. Doña Rubí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Qué lindo estar en este grupo. Ya vi una persona que conozco, dos personas que conozco. Bueno, yo vivo entre Ríos de Cartago, y me gusta, yo creo que casi todo, me gusta bailar, cantar, cocinar, cultivar, pintar, hacer ejercicios, hacer yoga. Buenas tardes a todos. Qué bueno, doña Rubí, me encanta. Qué lindo. ¿Cuál es ese cuadro que tiene usted ahí atrás de, 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 atrás de la pantalla? Ah, bueno, ese es un cuadro de, ahí se los presento, donde están las deidades, es como el paraíso. Están Rada y Krishna, con los pavos reales. Qué interesante. Sí. Me llamó mucho la atención, qué bonito. Por eso haces yoga también, y sos vegetariana, me imagino. Claro. Claro, claro. Sí. Es por esa onda. Entonces, pues qué he dicho que estás por aquí, Rubí. Muchísimas gracias. No sé si Roxana, Jacqueline, quisieran presentarse en este momento. Isabel, vos, vos querías decir algo. Hay que activar el, hay que activar el, el, el audífono. Digo, el micrófono. Eh, a Rubí, la que acabo de hablar, que es mi vecina, y es una persona a la que yo estimo mucho, y hace días no la veo. Y es una sorpresa para mí, encontrarla aquí. Ay, pues qué, qué curioso. La quiero mucho. La quiero mucho a mi vecina, pero ella allá arriba, yo aquí abajo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, seguimos, seguimos, este, Perdón, Jacqueline ya tiene el micrófono activo por si desea hablar. Jacqueline. Hola. Hola, ¿qué tal? Jackie. Me gusta mucho el arte, y me interesa mucho estas reuniones, porque si uno aprende un montón, que están muy bien, que están muy bien. Mucho gusto, y somos de Zona Norte, Norte. ¿De la Zona Norte? ¿De San Carlos? Por Upala. Por Upala. Ah, muy bien. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, Jacqueline. Qué dicha que estás por acá. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos un grupo, ¿verdad?, de bastantes edades, diferentes edades, aunque no les pregunté la edad, pero por los rostros podemos, podemos ir sacando ciertas conclusiones. Tal vez al final podemos compartir nuestra edad solo para saber, pero como decíamos la vez pasada, ¿verdad, Flory? Este, el, el, el intercambio, digamos, de experiencias y estos compartires de diferentes edades siempre nos enriquecen mucho. Entonces, no sé, Catalina, María, Eugenia. Bueno, voy a presentarme yo. Me fascina el grupo de esta semana, el de la semana pasada, también estaba muy lindo, pero una cosa que me gusta mucho de este grupo es que tenemos gente de varios sectores del, del país, y esto me parece súper rico, ¿verdad?, porque vamos a poder compartir con personas que, de otra forma, si no fuera por, por esta coyuntura, en este momento y esta actividad no conoceríamos y eso me gusta mucho. Bueno, mi nombre es Catalina Espinosa, trabajo en la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo y comentábamos la semana pasada para quienes no pudieron estar, que por cierto, para que no se me olvide decirles, quienes no estuvieron la semana pasada pueden revisar el video de la sesión que está colgado en el Facebook de Bienestar Estudiantil, Castro Carazo, lo pueden buscar así, ahí está el video. y comentábamos en la sesión pasada que María, Jennifer y yo, bueno, ideamos esta actividad y realmente nos ha gustado montones porque ha sobrepasado para mí las expectativas en algunos aspectos y la vez pasada hablábamos que yo soy vecina de Doña Isabel y ahora también vecina de Doña Rubí, yo vivo en San Ramón de la Unión y a diferencia de la mayoría, parece acá, vieran que aquí está fresquito, súper rico, no está tan caliente, está más bien como fresquito, vieran que ando como con suetercita y toda la cosa y además comparto algunos aficiones, ¿verdad? Me gusta sembrar como también a María Teresa, soy vegana, tal vez ahí me relaciono un poquitito con Doña Rubí y como a Raquel, digamos que aunque me guste sembrar, no todo me pega, no siempre todo me pega, hay unas cosas que realmente como que me funcionan mejor y otras que no entiendo todavía porque no puedo tener, digamos, esa conexión con alguna matita y no puedo hacer que florezca o se haga frondosa, a veces las compro bien en Florida y aquí ya se les fue la flor. Entonces, bueno, por ahí voy yo. Gracias, Cata. Bueno, me voy a presentar, yo soy Eugenia Rodríguez, tengo 55 años, vivo en San Pedro, también está fresquito, además está a punto de llover, me gusta mucho sembrar, para mí las plantas me dan mucha vida, me encanta cocinar y leer y por supuesto los tiempos compartidos en familia. ¡Ay, qué bonito, Eugenia! Bueno, yo me llamo María Dolores, me gusta hacer muchas cosas, me gusta bailar, me gusta nadar, no tengo ningún talento específico, no sé cocinar, no sé cultivar plantas, las pobres plantas que llegan a mis manos se mueren, entonces, yo le digo a la gente que regalarme a mí un ser vivo es un acto de irresponsabilidad, pero admiro muchísimo a la gente que planta, no sé cocinar, alguien dijo por ahí que cocinaba, me parece maravilloso la gente que cocina y que le gusta, me encanta comer, eso sí, y nos decía don Pedro que le gusta hacer oficios, a mí no me gusta, pero me encanta la gente que sí le gusta hacer oficios, así que ustedes son un grupo muy motivante para mí, para aprender a hacer cosas, realmente me siento muy motivada por todo lo que dijeron que hacen y que les gusta. bien, entonces te quedarás para la junta, ¿cierto? Se acaba de conectar don Edgar, si quiere, bueno, estamos aquí en la fase de presentación con el nombre, bueno, voy a incluirle edad ahora y algo que te gusta hacer don Edgar. ¿Algo que me goce hacer? Hijo, no importa si lo digo así en público, ¿no? Ok, mi nombre es Edgar Miranda. Dale, dale, nada más para recordarle que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? No, 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 estoy molestando, estoy molestando, está bien. Este, mi nombre es Edgar Miranda, tengo 68 años, me gusta hacer muchas cosas, me gusta hacer deporte, me gusta hacer un poco de manualidades también, leo, ahorita me metí a unas clases de pintura también, que, bueno, hay casi embarcado, pero básicamente eso, ¿verdad? Este, tengo una actividad comercial ahí que me dedico, es este, son productos promocionales, cosas que tienen un logo de una empresa, en camisetas, en lapiceros, en vasos, en jarras, toda esa cosa que se ve mucho ahora, tengo una pequeñita, una pequeñita, tengo una empresa pequeña, que, a la cual me dedico, ¿verdad? Ah, muy bien. Bueno, básicamente como para dar espacio a otra gente. Muy bien. Don Edgar, bueno, último, ahora sigo yo. Este, bueno, como ya Cata me presentó, mi nombre es Jennifer González, soy psicóloga de formación, pero bueno, he rondado, este, en muchas áreas de, de trabajo y de formación. ahorita yo vivo aquí en los criques de San Ramón de Alajuela. Aquí comparto con, con, con el grupito. Este, aquí, ahorita, ahorita sí está medio nublado, está, está fresquito, está rico, pero aquí es una zona caliente, es una zona baja. Y, este, y bueno, muy contenta de estar aquí, a mí me gusta, a mí me gusta sembrar, he ido aprendiendo en la marcha. Sembrar se aprende, cuando uno quiere, se logra, pero la cuestión es que uno necesita querer hacerlo, ¿verdad? Hay personas que, que yo no dudo, como Teresita, como, como también aquí del grupo, este, como Rubí, hay a veces, ¿verdad? Como una vena, una vena verde, pero a veces, aunque uno no tenga la vena verde, porque yo a veces pensaba que no la tenía, en muchos momentos, pero ahora me encanta, digamos, ahorita, cuando uno se relaciona con esos ritmos, con los ritmos de la naturaleza, hay algo especial que uno recibe, ¿verdad? Pero claro, hay que tomarse el tiempo, hay que, hay que dedicarse, ¿no? Y, este, y me gusta nadar también, soy como un pececillo, y, y bueno, muchas otras cosas, también leer, también tejer, y, y, y seguir aprendiendo cosas. Y en esto de seguir aprendiendo cosas, hay una actividad muy interesante que hicimos la semana pasada, que nos introdujo María, para, este, sobre todo, digamos, como ir estimulando nuestro cerebro, ir estimulando nuestra, nuestros, nuestras diferentes conexiones que tenemos, que conforme avanza la edad, tenemos mayores retos. y de la edad, bueno, yo tengo 42 años, y, este, y es un reto, a veces, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada de, la memoria de corto plazo, y la memoria de largo plazo, ¿verdad? Y a veces la memoria de corto plazo, se evidencia en grandes dificultades, y a veces, este, las personas mayores, tienen mayor retención de la memoria, de, este, a corto plazo, y más bien uno, que es un poquito más joven, tiene más dificultad. Pero ahora vamos a poner en reto, digamos, esta, esta situación, y quisiera que compartiéramos, este, dos, uno, o dos refranes, pero, y el refrán, tiene que ir, o la, la, la invitación es, ¿de dónde viene ese refrán? ¿Cómo llegó a mi vida ese refrán? ¿Y por qué me ha servido? Un refrán, y aquí voy a empezar yo, yo tengo un refrán que a mí me ha, este, calado, desde hace, tal vez unos 10 años, desde que a mí me llegó, y siempre que sucede algo, digo, ¿qué es este refrán popular, tan acertado, tan acertado? Y vamos a ver, de fijo lo han escuchado, y es, este, y aquí, Flory le va a caer, como anillo al dedo, este refrán, este, no hay mal, que por bien no venga. Ese es mi lema, ese es mi lema. Ese, ese refrán, yo no he visto ninguna mala situación que realmente no haya tenido su parte positiva y su gran aprendizaje. Y, este, es un, es un refrán que me, que me inspira mucho, digamos, realmente, para que cuando pasan situaciones que son muy retadoras, de muchas adversidades, este, los recuerdo y digo, no, es que aquí tiene que haber algo, un regalito de la vida, para que yo pueda aprender. ¿Verdad? Entonces, y desde hace 10 años, digamos, más o menos como a los 30, llegó a mi vida ese refrán y, y lo sigo, este, revitalizando con muchas experiencias, y el de la pandemia, yo comparto con Flory, este, ha sido, ha sido algo muy positivo, muchos cambios que, que habían quedado ahí pendientes y que no, no sucedían. Entonces, ¿qué otro refrán tienen ustedes? Yo, agua que no has de beber, déjala correr. Aquí empezó a llover, disculpen, voy a tener que ponerme los audífonos. Flory, ¿puedes volver a repetir? Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Y cómo te llegó ese dicho a la vida? Era un dicho que tenía mi papá, y siempre lo recordé, siempre lo tenía presente y, valga decir, mi papá es una persona que, yo era muy joven cuando él murió y, y tengo un recuerdo muy lindo de, de cosas así, y no lo entendía, ¿por qué? A través de sesenta y pico de años, y, le tomó razón, ese, ese refrán. Y, hay cosas que, déjala correr, no me, no me tocan, no la ocupo, déjala correr, siga para adelante, no me toca, no me tiene por qué afectar. Entonces, es como, como un vivir la vida, lo que me toca vivir, no lo que busco, para, para que me altere, o me entristezca, o, agua que no debe beber, la dejo correr. eso, muy bien, muy bien, está Isabel y Felicia. Yo, primero, al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Y, ¿a dónde lo escuchaste? ¿Cómo te llegó? Desde que estaba chiquitilla, que oía a mi mamá, o a mi abuela, decir eso. Entonces, te ha servido, a lo largo de, de las experiencias. Sí, la verdad que sí, porque, yo, hace como, tres años, este, de un día para otro, amanecí que no puedo caminar. me tenía que arrastrar, mi esposo y todo, y, y ahora con terapia y todo, sí camino, pero, como decir, de 100 metros, y ya no aguanto las piernas, me duelen demasiado, no puedo. Y, y antes iba a misa, así, caminando, y ya no puedo, tengo que irme, bueno, en Uber, ahora, ¿verdad? Y ahora que está, esta cosa, bueno, no me afectaba nada, porque yo ni salgo, estoy en mi casa. Y entonces, más bien me gusta, este, estar en la casa y saber que, que oigo la misa por la tele, que sirve. Y, entonces, más bien a mí eso me, o sea, no, no me ha afectado en nada por dicha. Y ahora que todo se hace virtual, más bien has tenido, más bien, más bien, sí, estoy igual, tranquila, más bien, me siento tranquila. Sí. Qué bueno, Felicia. Ajá. A mal tiempo, buena cara. Buena cara. Doña Isabel. Yo tengo, a Dios rogando, y con el mazo, eso lo aprendí de mis papás, de los dos. Y también ahora me ha servido, saber que, que hay que estar en oración, pero también, buscar el remedio, las cosas. Muy bien, Isabel. Terecita, ya que tienes el, el micrófono abierto. Sí. Sí, mi refrán sería este, no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. las invito a todas, e igual que yo, me incluyo, a tratar de hacer, hoy, todo lo que se pueda hoy, no dejarlo para mañana, porque muchas veces, por querer dejarlo para mañana, lo dejamos de hacer del todo. Entonces, tratemos de hacer hoy, un favor, eh, orar, hacer alguna cosa, que nos gusta, en la casa, o en la familia. Pero sí, soy de las personas, de que, vivo el hoy, y, siempre pensando en el mañana, pero, vivir el hoy, a lo máximo, y es un refrán, que me dejó, en paz descanse, de mi madre. Entonces, hay que vivir el hoy, las invito a todas, a vivir el hoy, como si fuera, el último día, de nuestras vidas. El hoy, el hoy, no, no pensar en, o sea, no retener ese pasado, ni estar, este, frustrada por el presente. Entonces, las dejo ahí, con esa inquietud. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Teresita. El grupito de la abuela. Este, sabe más el diablo, por viejo, que por diablo. Y ese, ¿quién se lo enseñó? Es un refrán viejo. Es un refrán viejo. ¿Eh? ¿Y el suyo? ¿El de la abuela? ¿El de la abuela? ¿El de la abuela? ¿El que madruga come pechuga? El que madruga come pechuga. ¿Y ese dónde lo aprendió? ¿Ese dónde lo aprendió, doña Gladys? El que madruga come pechuga, el que madruga come pechuga. Bueno, es otra versión Esa es la versión carnívora ¿Algún otro dicho aquí en el grupo de Alajuela? Doña Gladys ya dijo Don Pedro ya dijo Doña María Teresa En el grupo de Alajuela Tendrá alguno que decir Paso a paso se anda largo Paso a paso se anda largo Paso a paso se anda largo Ese es muy sabio Yo me lo sabía en italiano Piano, piano, va lontano Piano, piano, va lontano ¿Cómo es en español? Paso a paso Se anda largo Se anda largo Se más cerca, más largo Paso a paso se anda largo Paso a paso se anda largo Así es Otro dicho que es, digamos, en esa misma onda Es este Ya se me fue En esa línea hay un proverbio chino Que es, en esa línea, ¿verdad? Que un viaje de una milla empieza por un paso Ajá Sí, esa es una imagen Esa es la imagen Es el de un proverbio viejo, ¿verdad? O sea, milenario Sí, 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 sí Y Don Edgar Ya que dijo ese En frecuencia del de María Teresa Antes, antes esa cosa de los dichos y los refranes Era una manera de comunicación normal Y era inclusive una forma de educación A uno le decían un refrán Ve Y entonces se lo decían en refrán Y era como Como para que aprendiera, ¿verdad? Pero hay cientos Ya, yo me acuerdo uno Mi mamá me decía Persever y vencerás Y la verdad que, bueno Tiene un montón de O sea, tiene una explicación sencilla Pero la aplicación es Digámoslo que no es tan fácil, ¿verdad? Porque la perseverancia Cuesta mucho Cuesta mucho O sea, no es sencillo No es sencillo porque Usted puede ver allá a la distancia Lo que usted quiere Pero en el camino hay un montón de De retos y adversidades Sí, sí, retos, retos Yo no digo problemas, sino retos Sí Bueno, ese es uno Por decir uno, ¿verdad? Porque tengo otros Pero bueno Sí, sí Ese está bien bonito Porque pone a prueba La voluntad entera de uno Para poder llegar a esa meta Que vos decís, ¿verdad? Inclusive estar aquí Es todo un reto Digamos, como decíamos la vez pasada ¿Verdad? De vencer los Las pequeñas dificultades que hay Para poder conectarse Y tener esto Y tener lo otro Y pedir ayuda Y que me pongan aquí Que me pongan allá Y qué significa estar Frente a una pantalla Y me van a ver Y qué voy a decir Y al final Estamos todos aquí ¿Verdad? Y compartiendo Y este Y escuchando nuestros Nuestros decíbes Y nuestros aprendizajes María Dolores ¿Vos que tenés aquí El 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 audífono Aprendido? Bueno, yo Hace un año El resto Sí, hace un año Tuve una situación laboral Complicada Yo trabajo En la Universidad Nacional Y tengo estudiantes Que son Son chiquillos ¿Verdad? Son bastante jóvenes Y resulta que Por estas cuestiones De la vida Estaba yo hablando Con un estudiante Bastante jovencito Y me dijo Este refrán Me dijo Profe, ¿sabe qué? Si la pedrada Es para el perro Ni metiéndose En el cafetal Y entonces Yo jamás Lo había escuchado ¿Verdad? Es de la juela El chico Y entonces Yo me quedé Primero me reí Porque Se me vino La imagen ¿Verdad? De que Si la pedrada Es para vos Aunque te escondas Donde sea Que te escondas Te va a llegar Y entonces En ese momento La apliqué A mi situación laboral ¿Verdad? Un poco Sí, que cuando Las cosas te tocan Están en tu camino Y son para vos Pues hay que relajarse Y dejar que lleguen ¿Verdad? Darles como chance Para que lleguen Ya sean las que uno quería O otras nuevas Que ni siquiera Te habías imaginado Entonces Lo recuerdo Digamos Cuando a veces Las cosas no salen Como yo quiero O cuando yo espero Que salgan Recuerdo la cuestión De que si la pedrada Para mí En algún momento Llegará Qué bonito O sea Cuando te toca Te toca Ni aunque te quites Ni aunque te pongas Así dicen en México Ni aunque te quites Ni aunque te pongas Si te toca ¿Verdad? Exacto Qué bonito Es una imagen Como muy ¿Qué se puede decir? Muy costumbrista Muy O sea El cafetal Imagínate Digamos Ahora los cafetaleros ¿Verdad? El cafetal Ahora es un dicho Digamos Ya el cafetal Está muy lejano De nuestra realidad Citadina Por lo menos ¿Verdad? Si le toca al perro Este Ni metiéndose En el cafetal Es decir Si fíjate Que yo le pregunté A mi estudiante Le dije Pero usted ¿Dónde se sabe Este dicho? Y me dice ¿Sabes que es mi abuelo? Mi abuelo es el que me lo decía Y yo Ah Sí Pero muy sabio El abuelo Sí Sí Qué bonito Ese era Ese era Un dicho Que tenía Creo que era Lencho Salazar Hace 400 años Imagínate Pero cuando él Él salía En los programas Ese era un dicho De él Siempre Lo recuerdo Por él Más bien Ajá Y sí Como decía Don Edgar Digamos En realidad Los refranes Verdad Es puro conocimiento Sabio popular Que está Casi que escrito A veces En metáfora Y este Y a veces Nos dan Esas imágenes Que Vamos Interiorizando Y que en realidad Es una lección Mucho más profunda Que Si recibimos Una cátedra De este De un sermón Por ejemplo Con solo un refrán Es más que suficiente Para poder entender Cosas profundas Que el sermón De una persona Que hable 15 minutos Eso sí Eso es digamos Como la Lo interesante De De estos refranes Populares Yo me hace uno Medio vacilón Que me decía Mi mamá Cuando Era adolescente Y ya empezaba Así como Con los Noviecillos Y así Entonces me decía Quien tiene Tienda Que la Atienda Y si no Que la Venda Como diciendo Si usted está Con alguien Ponga Enfóquese Y si no Pues entonces Cambie A otra cosa ¿Verdad? Entonces Quien tiene Tienda Que la Atienda Y si no Que la Venda Ajá Ajá Y recato ¿Verdad? Ahí es como Interesante ¿Quién más? Jacqueline Roxana Raquel Rubí Y ya me Yo Yo tengo Muchísimos Porque vivía Con mi suegra Y tengo varios Uno era que decía Cuando Los Piquillos A la par de ella Me decía Ya está pegando Pelo con pelo ¿Dónde quiere Que lo hagamos? ¿En la cama O en el suelo? Y era que ya Se estaban quedando Dormidos Ya estaban pegando Las pestañas Entonces ella Lo decía Y uno lo tomaba Como vulgar O como Del otro lado Otra vez Dígalo otra vez ¿Cómo es? Ya está pegando Pelo con pelo ¿Dónde quiere Que lo hagamos? ¿En la cama O en el suelo? Era que ¿Dónde se iba a dormir? Ajá ¿Qué sí? Eso está buenísimo Sí Eso está muy bueno Bueno Ya no está Es que también Barco parado No gana flete Y todo el mundo Se enojaba Porque barco parado Es el que no le gusta Trabajar Entonces ella Apenas estaban sentaditos Y les decía Barco parado No gana flete Y vayan A buscar ¿Qué hacer? Barco parado No busca No encuentra flete No gana No gana flete Ajá Sí Es que precisamente Eso Eso es lo que vos decías Jennifer Que Por ejemplo En el caso Que decía Eugenia Imagínate Lo que significa Decir una frasecita Cortita A echarle un sermón De que cuidado Ve chiquita Cuídese Deje andar Usted Pireta Con otros muchachos Y ves Y entonces Le dice una cosita Ahí Y es como De mucha sabiduría El que tiene tienda Que la tienda Mameta Y ahí Y entonces Y ya Y ya sigue con sus cosas Pero a uno le queda A uno le queda Ese mensaje Que 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 sí es cierto Que es de mucha sabiduría Popular A veces uno lo va entendiendo Con los años Pero sirve Bueno Yo tengo uno Este me lo enseñó Mi mamá Ahora que lo pensaba Dije ¿De dónde lo agarré? Y mi mamá Siempre decidió Bueno dice Porque todavía está viva A palabras necias Oídos sordos Y claro Que me ha servido Muchísimo en la vida Porque muchas veces Uno quiere avanzar Quiere hacer cosas Y Cuenta las cosas Y muchas personas Le dicen Pero ¿Cómo? A su edad ¿Cómo se le ocurre? Ay ¿Cómo va a participar? ¿Cómo va a hacer tal cosa? Y muchas veces Hay que hacer Realmente oídos sordos Porque No todas las personas Se alegran Con todo lo que Usted quiere hacer Ni todas las personas Lo apoyan a uno Muchas veces Hay que hacer oídos sordos Hasta la misma voz interna De uno Es cierto Es cierto Yo veo a Teresita Apunte y apunte Teresita está Súper afanada Ahí apuntando Todos los refranes Se los Ahora Está haciendo como Un diccionario De refranes Sí Va a tener que contactarse Con Roxana ¿No? Que estaba diciendo Las personas Que tienen autoridad Que tienen autoridad Entonces conecta Idea del destino Que ande vendiendo Y te creas Y te creas la imagen Y ahorró Pero ya no creo Desde adentro Que al final Verdad Estos refranes Evocan Que se mueva Algo adentro Que yo lo piense Que yo lo relacione Que crea algo Yo estoy creando Algo Con palabras En cambio Digamos A veces ahora En esta era De la comunicación En esta era De todo lo digital De pronto Todo está dado ¿Verdad? Eso es interesante Cuestionarse ¿Verdad? ¿Cómo ¿Cómo se recibe eso? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros Recibimos eso ahora? Igual Sucede Con las letras De las Canciones Yo por ejemplo Cuando me pongo A cantar Canciones Con mis hijos Y los amigos De ellos Dicen Pero oye Que letras Tan lindas Son como Historias cantadas ¿Sí? Y si uno Las compara Con las letras De las canciones De ahora Pues Como que no Bueno Se queda uno Con el ritmo De pronto ¿No? En algunas Pero Se perdió Como esa parte Poética Digo yo De ver la vida ¿No? Sí 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 Qué bonito Eh ¿Quién más Falta De su refrán Para compartir Todos están Jacqueline Estará por ahí Roxana ¿Quién faltará? ¿Cata? Sí Porque Roxana Ya Ya dijo Sí Claro Buenísimo El de Roxana Lo apunté Y de todo Este El problema Que yo tengo Con los refranes Es que parezco El chapulín Colorado ¿Verdad? Empiezo Y me ayudará No Empiezo Un refrán Y termino Otro refrán Tergiversándolo Ah Sí Sí Como Este Como es Como Tigre Nace Ni devolviéndose El río O una cosa Así Así El chapulín Pero yo me acuerdo De un refrán Que no recuerdo Realmente Dónde se originó Y Pero sí recuerdo Que lo tengo Como desde el cole Probablemente Me lo habrá dicho Mi mamá O mi abuela Y Que es perro Que come huevos Ni quemándole el hocico Y Pienso que Por eso Tal vez fue Mi mamá O mi abuela Porque Me recuerdo Que siempre Lo he utilizado En ese entonces Digamos Cuando yo estaba Jovencita Como para La escogencia Pareja Digámoslo así Y la escogencia De las amistades Y ahora Ya Digamos A mis 42 años Lo sigo utilizando En la vida cotidiana ¿Verdad? Hay personas Que Que son como son ¿Verdad? Y van a seguir siendo De esa perspectiva De esa forma Entonces Ese dichillo Ese refrán Creo que Es el que El que Puedo comentar Aquí Porque el que Iba a comentar Inicialmente Que es uno Que me gusta Mucho Me lo ganó Doña Isabel Fue el que dijo Doña Isabel Qué bonito Sí Don Edgar A ver Hay refranes Que Que no por ser Refran Necesariamente Tienen Tienen una enseñanza O tienen un sentido Positivo Y te voy a poner Un ejemplo Por ejemplo Antes Antes también Era muy Muy dado Decir Que el que nació Para la maceta Del corredor No pasa Y yo lo siento Como sumamente Ofensivo Digo yo Casi que es Cercenarle a uno La posibilidad De tener De tener De poder hacer algo más Y entonces Ya te dicen Casi que como Un karma Usted De ahí no pasa Porque usted nació Para la maceta Y el corredor No va a pasar Y entonces Sí 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 A ver Puede ser Don Edgar También Digamos Como Para Para retomar esto Y si ya todos Dijeron Este Vamos a pasar A la siguiente Pero es interesante Que Es interesante Que lo digas Porque Este A veces Los Como vos decís Digamos Es un refrán Que te puede Eh Eh ¿Cómo se llama? Detener O te puede Agüevar Por decirlo así Eh Y Y como Alinearte En algo determinado Pero a la misma vez Puede ser Como de maceta Más bien Te reta A hacer todo lo contrario ¿Verdad? Y dice Ah, ¿Usted cree que yo no puedo? ¿Usted cree que va a hacer maceta? Pues mire Le voy a hacer aquí Un jardín Y nada de maceta ¿Verdad? Son como Actitudes También frente A las cosas Que Que a uno le dicen ¿Verdad? Y así es la vida La verdad es que Frases así ¿Quién no le ha dicho a uno? ¿Verdad? Como decía Raquel También digamos Oídos sordos A A veces Este A lo que A uno le dicen Exacto Entonces uno tiene Digamos Como que Armarse de valor Frente a esos Este Comentarios Que son como más Cerruchapisos ¿Verdad? Como dicen también Cerruchar el piso Pues no es un refrán Digamos Es una imagen ¿Verdad? Pero este Te permite también Desacar ahí ¿Verdad? El 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 ser ¿Cómo se llama? Las agallas Para Para realmente Vencer Digamos Algo que la otra persona Está viendo Que uno no lo puede hacer Interesante ahora Que les escucho Porque En estas metáforas En metáforas culturales Que son los refranes ¿Ven qué interesante? Porque hay unos Como dice don Edgar Que son súper dañinos En el sentido de la autoimagen Etcétera Y hay unos Que vienen a atender A estos ¿Verdad? Que es este ejemplo Que vos pusiste ¿Verdad? Que es el ejemplo Que nos dio Raquel Es decir La misma cultura Genera esas metáforas Para que busquemos Ese equilibrio Emocional Esa sanidad mental Sí Es estupendo Digamos Cómo se va manifestando Este Nuestra conciencia Nuestro inconsciente Y esos opuestos ¿Verdad? En nuestro espacio cultural Este Desde el pueblo A la ciudad ¿Verdad? Entonces Pues bueno Pasando de esta Jennifer Sí Solo quería compartir Uno que me vino Ahorita a la mente Y que nos Que se nos viene Muy bien A la situación Que estamos viviendo Que lo decía Mucho mi abuelita Decía Cada uno en su casa Y Dios en la de todos Bueno Ajá Cada uno en su casa Y Dios en la de todos Bueno Puede ser bien profundo Débamos decir Ah sí Así es Bueno Cerramos con este Con Con Bueno Con estos Este Comentarios Y Y esta sabiduría popular Que nos habita a todos Yo creo que Es una forma de compartir Es una forma de recordar Es una forma de De ubicarnos En nuestro contexto Los refranes Y ahora Vamos a pasar A un ejercicio De respiración Un ejercicio Muy sencillo Que vamos a necesitar Este Sentarnos Cómodamente Tratemos En la Medida De lo posible Que la pantalla La tengamos Al frente Que no tengamos Que Voltearnos Que podamos Tenerla A la medida De lo posible Vamos a acomodarnos Bien En la silla Donde estamos ¿Verdad? Y vamos a respirar Así como respiramos Normalmente ¿Cómo respiramos? Por lo general Son respiraciones Cortas Vamos a darnos Cuenta Cerremos los ojos Y vamos haciendo Y vamos haciendo Respiraciones Cada vez De bocanadas Más Profundas El ritmo Ya se los voy a ir Pautando Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Ahora les voy a dar Un tiempo Vamos a inhalar Por cuatro Segundos Inhalamos Uno Dos Tres Cuatro Retenemos 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 Expiramos Inhalamos Inhalamos Cuatro Retenemos Siete Exhalamos En ocho Ocho Tiempos Yo se los voy a dar Inhalamos Uno Dos Tres Cuatro Retengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Exhalo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Inhalo Inhalamos Retengo Exhalo Cerremos los ojos Inhalemos Retenemos Exhalamos Inhalemos Retenemos Exhalamos Inhalamos Inhalemos Retengo Exhalo Saco todo Inhalo gratitud Benevolencia Y gracia Lo retengo Exhalo Miedos Inseguridad Incertidumbre Inhalo Gratitud Abundancia Agradecimiento Exhalo Gratitud Inhalo Retengo Exhalo Inhalo Retengo Exhalo Inhalo Retengo Exhalo Exhalo Poco a poco voy abriendo los ojos Poco a poco me voy incorporando aquí Sigo consciente de mi respiración Trato de respirar Trato de respirar Inhalar Por la nariz Y exhalar Por la nariz Mientras vamos volviendo Les voy a leer este poema Dice Yo llevo la calma en mí Llevo en mí mismo Las fuerzas que me vigorizan Quiero llenarme de este calor de las fuerzas Quiero compenetrarme con mi fuerza de voluntad Y quiero sentir Y quiero sentir como la calma se esparce en todo mi ser Cuando yo me fortalezco Encuentro en mí La calma como fuerza Por la fuerza de mi afán Bueno ¿Cómo sintieron la respiración? Puedes leerlo otra vez Perdóname Sí, claro Por favor Yo llevo la calma en mí Llevo en mí mismo las fuerzas que me vigorizan Quiero llenarme con este calor de las fuerzas Quiero compenetrarme con mi fuerza de voluntad Y quiero sentir Como la calma se esparce por todo mi ser Cuando yo me fortalezco Encuentro en mí La calma como fuerza Por la fuerza de mi afán Ahora con esta tranquilidad que nos va habitando Vamos a preparar nuestros materiales Para pasar al dibujo de forma Las hojas Las hojas que pudieron conseguir Los lápices de colores Y un lugar donde se pueda apoyar Estos dibujos de forma Que vamos a hacer ahora Ustedes lo pueden reproducir en sus casas Lo pueden compartir con sus amigos Con sus amigas En momentos en los que se sienten Digamos con una angustia Cuando se sienten Con un susto Cuando nos habita la incertidumbre Este tipo de formas Este tipo de dibujos Nos puede ayudar a calmarnos Junto con la respiración Y junto a muchas otras técnicas Que sin duda se pueden aplicar también Pero esta puede ser digamos Como una técnica más Para esa mochila De recursos necesarios Para cuando estamos en situaciones Este Retadoras ¿Ven? Podemos encontrar un lápiz O si no tenemos el color necesario O no tenemos este Un formato grande Con solo una libretita Uno puede hacer estos dibujos Entonces vamos a empezar Yo también tengo mi color Vamos a empezar con el color azul ¿Todos tienen azul? Ojalá sea digamos Lápiz de color Y que no sea pilot Es lo mejor Pero si solo tienen pilot Está bien Es mejor hacerlo que no hacerlo Ok Entonces En la hoja Lo que vamos a hacer son Olas Las olas De Las olas ¿Verdad? Por lo general ¿Verdad? Este Todos sabemos hacer olas Si alguno tiene una duda Digamos ¿Verdad? Que es este movimiento Más o menos ¿Verdad? Como de una onda Es una ola Cuando uno lo dibuja Si alguno tiene una duda Me pregunta por favor Entonces vamos haciéndolo Y me lo van enseñando En la pantalla Entonces Vamos haciendo la ola Y vamos haciendo varias Una abajo Una arriba De izquierda A derecha En la hoja Y no importa Que se entrecrucen Entre ellas Las olas Entonces Yo voy haciendo Hago una abajo Una más abajo Una en el medio Adelante Hay que llenar la hoja Con las olas La idea es que se entrecrucen Entre sí Una encima de la otra Entre cruzadas No en orden Más bien Como algo así Ajá Más Póngale más Florí Ok Llenarlo Exacto Llenarlo No, no No hay un orden No es lineal ¿Verdad? Vean este Sí Sí, ok Gladys Don Pedro María Teresa ¿Cómo les va? Sin ahogarse De las olas Este Tiene que hacerlo Más tupido Que haga más Ajá Que se entrecrucen Entre sí Que haga más Que llene la hoja Que se entrecrucen Como esta Que se crucen Tela Más Pero olas así Como más ondulado Pero sí, sí Está muy bien A ver Felicia Más arribita Así Que se entrecrucen Ajá Que se crucen más Más estirado La onda No tan bajo Más estirado Que se crucen más A ver Ruby Ajá Muy bien Edgar Ajá Muy bien Eugenia Sí Puedes hacerlo Más tupido Más tupido Teresita Ajá Muy bien Isabel Que se crucen Las líneas Hágalo más Tupido Que se crucen Que se crucen Isabel María Acercalo más No lo vi Es que tengo Dos estilos De olas Jennifer Ok Las de abajo Las de abajo Están más Las primeras Las hice con piquitos Porque vos dijiste Olas Y yo imaginé Las olas Sí, sí, sí Te entiendo Está muy bien Más entrecruzado Felicia Está muy bien Ok Este Aquí El grupo De Gladys Don Pedro Y María Teresa Más tupido Más tupido Ajá Más tupidito Catalina Sí Pueden Sí, está muy bien Está muy bien Entre más Se entrecrucen Entre sí Va a ser más divertido Ya todos Terminan Se forman Se forman Como unas Unas figuras ¿Verdad? Ok Ahora Eso vamos A ver Teresita Isabel A ver Estas dos últimas Ok Muy bien Muy bien Entonces Ahora Vamos a coger El color Amarillo Y vamos a buscar Entre esos Como decía Don Edgar Este Animales del mar Como Como Vamos a buscar Entre ese Entre cruce de líneas Vamos a buscar Animales del mar Pececitos Matarrayas Tiburones Ahí está Ya encontré Un pez ¿Y qué hago Cuando los encuentro Jenny? Ah ok Muy bien Cuando Cuando los encuentras Los repintas Con amarillo Pero no es que El amarillo Va a crear Un nuevo dibujo Simplemente Lo vas a repintar Encima Para resaltar Lo del azul Pero le doy Alguna forma No Ya la forma está Ya el dibujo está Usted lo que va a hacer Es resaltarlo Con el amarillo Como si el amarillo Fuera un pilot Que vas a resaltar Algo Solo que Lo que vas a resaltar Es la línea Que forma eso Que te encontraste Vamos a ver Ah no es rellenar La figura La puedes rellenar Claro Este Jenny Y se valen Monstruos marinos Con formas indeterminadas Casi extraterrestres Como una medusa Como algo Nunca antes visto No Tienen que ser Cosas reconocibles Para el resto De la humanidad Un lenguaje Bastante compartido Ok Alguien tiene El micrófono abierto Y tiene Alguien El televisor Prendido Tal vez lo podemos apagar Si alguien Tiene una pregunta Alguna duda Quiere ver algo Aquí estamos Acá hay una pregunta Que si las figuritas Tienen que salir De las mismas líneas Que ya se hizo Que ya se hicieron De las olas O se pueden inventar Nuevas figuras No Tienen que salir De las mismas líneas Que se hizo Con el color azul Y la intersección De esas líneas Pero no vamos A crear algo Perdón Jennifer Dice alguna instrucción Es que andaba buscando Un tajador Pues se me quedó ¿Qué instrucción dice? Sí La instrucción es Cuando ya Este Terminamos Nuestras ondas Y ya Están intersecadas Entre ellas Vamos a Tomar El color azul El color amarillo Y vamos a Resaltar De las líneas Que ya están En el color azul Animales marinos Ah ok Ok Vamos terminando Por lo menos Hasta donde Lo tenemos Ay no encontré Un caballito De mar Qué pesar Uy Esto está Ay Rubí Empezá Quiero verlo A verlo Rubí No Que qué pesar Que no encontré Un caballito De mar Ah que qué pesar Ya decía yo 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 Wow Lo gusté Pero Enseñanos Lo que encontraste A ver Aquí arriba Hay dos tortugas Estas dos Es una Es una La cabeza La cabeza La caparazón Aquí está la caparazón Y la otra cabecita Aquí debajo Hay una anguila Ajá Subí el dibujito Subí el dibujito Un poquito Eso Ok Aquí hay un pececito Ese es el primo de Nemo Muy bien Qué tal Aquí Esto se me pareció A una A una manta marina Ajá Este es otro pececito Y aquí hay otro pece No encontré más Muy bien Muy bien Muy bien Muy lindo Muy lindo Felicia Yo creo Sí Como Como un cangrejillo ¿A dónde? Aquí Aquí Como Las dos cabecillas Ajá 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 Y un pececito Ajá Aquí otro más grandecito Ajá Y aquí como Como otro pez Este Como una Un cangrejo Como un Cangrejo grande Ajá Es como dos cabecillas Ajá Ajá Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién más? Teresita Va usted Isabel Luego A ver Acercarlo un poquito más Ajá Tal vez el micrófono Este Teresita ¿Ahí? Sí Ahora te escuchamos Ahí Cangrejitos Fue lo que encontré Y Pececitos Y Pececitos Ahí va Muy bien Ahí Aunque ahí le pusiste Otras líneas Pero bueno Está bien Está bien Isabel Hay que quitarle El micrófono Digo Activar El micrófono Activarlo Está No Está desactivado Ahora sí Bueno Yo encontré Varios pececitos Una gaviota Tienes que Ajá Eso A ver Una gaviota Una medusa Ajá Y oso Bueno Un pandillo Que siempre está allá afuera Con las patas largas Pero aquí no tenía Patas Pero Pero el cuerpo sí Yo creo que solo eso Ah bueno Ponerlo ahí Frente a la Eso Y una serpiente Ah muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién más? Aquí Gladys Don Pedro María Teresa ¿Cómo les fue? Doña Gladys Diga usted Un montón de pesos Un montón de pesos Díganlo más alto Hay un montón de pesos Está bueno Está bueno Ok Encontré un cardumen ahí Eso está bueno A ver Ajá Doña María Teresa Diga que hay tiburones Hay tiburones Y las tiburones Y las tiburones Ajá Muy bien Ahí está Ahí aparecieron Una estrellita De mar Ajá Muy bien Y doña Estrellita Muy bien Doña Estrellita Doña Estrellita La expongo a usted Porque yo no sé muy bien Que mi mano Según ella son peces Hay pececillos Por ahí Escondidos Aquí hay uno Ahí están Muy bien Estrellita Muchas gracias Don Edgar Vamos a ver Cómo lo Ajá No ¿Verdad? Mucha luz No Sí se ve Lo puedes alejar Un poquito Ajá Muy bien Ahí se ven Los pececillos Fue mi alma Sí Pero es que Yo no lo veo Bueno Yo no sé Ojalá lo veas Dos bien Aquí hay dos Aquí hay dos medusas Dos medusas En mi mente Ah Sí Arriba hay un pececillo Arriba está el pececillo Sí, sí, sí Después Por aquí Es una bebé ballena Subirlo un poco A ver Ah Ah Bueno Sí Sí Y después Aquí hay un pez Que es alargado Lo ves Ajá Todavía no No le han Encontrado la especie Pero bueno Algún día Los biólogos Amigos de los de Catalina Sí Sí Ah, sí, sí Es que es buena Para inventar Y después Este abajo Hay una La clásica Serpiente marina Eso Ahí está Ahí está Sí Muy bien Muy bien Tenía un tiburón Pero es que Vieras que estaba Muy agresivo Y no Me dio pereza Dibujarlo Bueno Cuesta mucho De ver Ver ahí algo más Bueno Yo tengo que decir Que yo no fui al mismo tour Que todo el mundo fue Yo no tuve tanta suerte El avistamiento De animales marinos El que me llevaron Lo que puedo decir Es que Vimos como Asomos De los animalitos Durante el tour Digamos No fueron como Estos grandes espectáculos Que el resto De las compañeras Y compañeros Y compañeros Si vieron ¿Verdad? Donde brincaban Los animalitos No, no Solo Se pudo Visibilizar Los lomos De algunos animales ¿Verdad? Aquí vemos El lomito De un delfín Tuve que marcarlos Porque si no ¿Verdad? Acá vemos El lomo De una Lombriz marina Acá vemos Un alga Lo que pasa Es que no es un animal Es vegetal Pero Igual había que Rescatarlo Acá vemos El Lomo De una Tortuga Y Acá El lomo De una Anguila Bastante larga ¿Y escribiste? Sí Para poder Recordarme Y ni ella Se lo creía Entonces Tuve que poner Porque si no Se lo miraba Esa no Era la instrucción Que quería Cata Pero bueno Tal vez la próxima Es poder ir de tour Con el resto Mejor Sí Vamos a hacer Unas Unas prácticas Más personalizadas Contigo Flori ¿Ya enseñaste El tuyo? Lo que pasa Es que mi imaginación No es tan Tan fuerte Como la de ustedes No se nota Pero ahí están Los pececitos Sí Lo que pasa Es que no Los rellenaste No los rellené Dijiste que los repintara Más bien Tienes razón Rui preguntó Que si se rellenaban Y yo le dije Solo Solo las líneas Pero está bien Está bien Ahí hasta Hasta se ve como Un claro de luz Que entra A 15 metros De distancia Así a 7 kilómetros Está bien Está bien María Ah bueno Roxana 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 quiere participar Claro Claro Roxana Aquí está Aquí está Un caballito de mar Un caracol Un delfín Y si lo vuelvo Saco otro A ver Acercalo más A la pantalla Ah muy bien Sí, sí, sí Ahí está Ve Doña Roxana Sí encontró El caballito de mar Rui Eso está Eso está Buenísimo Muy bonito Roxana Muy bonito Ah bueno Ponelo ahí Que están buscando El caballito de mar Ay sí Yo quiero verlo Acercalo Acercalo Un poco más Eso Ahí está Lo ves Uy Está en la parte Superior izquierda Baja el dibujo Un poquito Sí, baja Ahí está Ah sí Ahí está Ay Ve que lindo Yo nunca Eso si no lo había encontrado Roxana Tengo máximo Ay qué bonito Muy bonito Muy bonito Y María Eugenia Ok Voy a enseñarles lo mío Aquí Arriba Es un delfín Bebé Por aquí Hay una estrellita Subila un poco Ahí ¿Se verá? No, subila Ay mira Sí, qué linda Ahí está la intersección Sí, sí, sí Ahí está el delfín Ahí está la estrellita Después Aquí A donde tengo miedo Es una mantarraya Aquí Y después Un pez Por aquí Ajá Le hiciste carita Eso no era parte De la instrucción Es para que tenga más Para que me crean No, no, no Y este es otro pez Con una cola muy larga Y por ahí había Como una anguila Ah sí Ya la vi Ahí está Muy bien Muy bien Ahora sí María Te toca Bueno yo soy No sé Creo que lo repinté Como muy clarito Jennifer ¿Lo ves? Ah sí Ah sí Ahí se mira ¿Ves? Te sirvieron de algo Los picos Luego este Es una tortuga Digo yo Esta es una tortuga Este es otro pececito Esta es una mantarraya Y esta de aquí abajo Es como una serpiente Marina Muy bien Sí Les voy a enseñar el mío Que también ¿Verdad? Este es un delfín También este Esta es la La serpiente La anguila Esta Este es un pececillo Este es una matarraya Este es otro pececillo Yo vi muchos pececillos ¿Verdad? Ahí está Muy sencillo Excelente Ah sí Sí Y bueno Yo estoy viendo la hora Son las cuatro y cuarenta ¿Verdad Cata? Hay otro Este Ejercicio Digamos Desde otros Desde otras formas Pero Yo creo que estamos Sobre el tiempo ¿Verdad? Podríamos Trabajarlo la otra semana Porque todo esto Se relaciona con la temática Del estrés Que es lo que vamos a conversar La otra semana Ah bueno Podríamos compartir Entonces ahí el espacio Y Y lo hacemos La próxima semana Va a estar en juego El color Amarillo Y Amarillo Naranjado Y rojo Perfecto Entonces lo trabajamos Hay falta Raquel Raquel ¿Usted lo enseñó? Ah Raquel Disculpa Es que como no sale la imagen Pero a ver La verdad O sea Yo no Yo no tenía Nada de colores No tenía lápices Pero voy a buscar Para la otra semana Es mi primera sesión Pero estoy muy agradecida De verdad Este Bueno Voy a aprovechar Porque Justo hace como Desde que empezó esto De la pandemia Este Yo vivo solita Y Ha sido como un momento De introspección Muchas cosas De las que habló Rubí Me hicieron Me sonaron un montón También de las que habló Jennifer Y En cuanto a las plantas Caí en razón Que por eso Este Escogí hacer el TCU El otro cuatrimestre Que es un proyecto De la universidad En un ¿Cómo se llama? Ya no sé ni cómo se llama En el Cardomario Ulloa Donde están las plantas Tratar de plantar De hacer cosas nuevas Con las plantas En el huerto En el huerto ese Y a lo que les decía Que me Que esa parte Como que me cuesta Y ahora como que Me hizo clic Mira Por eso escogí eso Porque quiero aprender De verdad Gracias a todas Es mi primera Mi primera experiencia Con ustedes Qué bonito Muchas gracias Que hice la tarea Nos vemos la próxima semana Gracias Entonces Entonces lo manejamos así Para la próxima semana Entonces necesitaríamos Necesitaríamos repetir Los colores El rojo El amarillo Y el anaranjado El rojo El amarillo Y el anaranjado Y prometo Que mejor voy Al tour De avistamiento Con ustedes Porque No fue muy bueno Este Y No, no Ese fue Ese fue Pero vea Vea la foto Ahí hay Yo por cierto Sí vi Pero bueno Cata Yo antes De terminar Y que se me olvide Hoy como a las 11 De la mañana Me avisó Mari Maritza Que nos acompañó La semana pasada Que hoy no se sentía bien Y que entonces Que la disculpáramos Pero que la próxima semana Ya vuelve con nosotros Excelente Me pidió Que la disculpara Con el grupo Y si no lo hago Me mata Entonces Que me corté Al final Es una memoria De mediano plazo Exacto Y se le extrañó Una pregunta Vamos a trabajar Con este mismo dibujo La otra semana No La próxima semana Otra cosa Es otra forma Es otra forma Ok Ok Perfecto O sea Que hay que traer Más hojas Flor Hay que traer Hojas limpias Limpias Correcto Para eso preguntaba Por si era el mismo Ok No es otro Otra forma Y otro papel Ok Perfecto Y otros colores Y otros colores El amarillo El anaranjado Y el rojo Perfecto Entonces vamos a A trabajarlo así Vamos a hacer la dinámica Entonces compartida Entre Jennifer y mi persona La próxima semana Para aprovechar Digamos Estas técnicas tan bonitas Y además Porque se relacionan Con el tema Que vamos a abrir Voy a pasarles Un instrumentito Que es muy sencillo Para que Ustedes más o menos Vean Como que síntomas Están teniendo De estrés O no ¿Verdad? Porque hablamos Del estrés Pero realmente A veces No sabemos Identificarlo Correctamente Entonces voy a pasarles Un instrumentito Por correo electrónico La persona que quiera Lo puede compartir La persona que no quiera No ¿Verdad? O sea No No Se sientan ¿Cómo es que se llama? Cohibidos O cohibidas Por esto ¿Verdad? Lo vamos a trabajar De forma Que más bien Sea Para El conocimiento De ustedes Para El café De la otra De la otra Semana ¿Verdad? Y entonces Estamos en contacto Cualquier cosa Les recuerdo Que los Los videos Los estamos colgando En el Facebook De Bienestar Estudiantil De la Castro Carazo Por si quieren Bueno Para Esta sesión Está llena de refranes Yo creo que va a tener Que volverlo a ver Porque hay unos dichos Que yo no apunté Pero que me aparecieron Buenísimos Sí Hay unos buenísimos Quédale el forro A Oña Teresita Sí Teresita Teresita los tiene Ay Teresita Porque no nos lo envía Por ¿Por qué? Por correo O se lo envía a Cata Y Cata Teresita y Doña Flory También Por correo Por correo Ok ok Buenísimo Buenísimo Perfecto Perfecto Sí Yo se los comparto Entonces Estaríamos Para la otra semana En nuestra cita De café virtual Y estamos en comunicación El resto de la De la semana ¿Qué pasa? No nos tomamos No nos tomamos El café No Y nadie compartió ¿Verdad? Ah bueno Yo sí me lo tomé Yo también Yo también La mega taza Y Doña Isabel También desde el inicio Tenía su mega taza Yo tengo una Isabel iba a decir algo Pero el micrófono Un segundito Ajá No se lo puedo abrir No sé por qué razón Lo tiene que abrir ella Ajá Tiene que quitarle el micrófono O activarlo Y no No se lo pude abrir Doña Isabel Active usted El micrófono Tóquelo Está en la parte De abajo Del Del A la izquierda Abajo A la izquierda Abajo Toque el micrófonito Para que se Se active O llame un nieto Eso Ahí sabe Nada como los asistentes Personales Eso todos lo saben Máximo Eso Ahora sí ¿Por qué Valentina Está aquí? Qué dicha Bueno Muchas gracias Hasta la próxima semana Igualmente Buenas tardes Gracias Muchas gracias Muchas gracias Mucho gusto Vemos Muchas gracias Muchas gracias Valentina también Que es parte del grupo Hasta luego Doña Roxana Hasta luego Hasta luego Hasta luego Doña Roxana Un gusto Está bueno también Hasta luego Don Pedro Doña María Teresa Estrellita Estrellita Hasta luego Chau 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 Nos vemos Otra semana Nos vemos La otra semana Chau Chau Gracias por todo Estuvo muy lindo Gracias María Teresa Hasta luego Doña Felicia Hasta luego Doña Gladys Doña Estrellita Gracias Don Pedro Gracias Estrellita 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 Gracias Jennifer Mucho gusto Gracias Gracias Hasta luego Chau Hasta luego Chau Buenas tardes Chau No Chau Lo Chau ¡Gracias!